En este momento, desde hace dos años, llegó la placa de la mosquita El Fresno, que por las condiciones de temperatura y todo el ecosistema que actualmente existe, se ha proliferado en tal medida que está produciendo daños realmente económicos que van a destruir prácticamente nuestros olivares. Sobre todo, con todo el factor que hay de falta de empleo en nuestra zona, yo creo que esto estaría agravando mucho más la situación. Bueno, esta plaga, ¿cómo actúa? El adulto pone sus huevos en la hoja, en la parte en vez de la hoja, ¿no es cierto? Y tiene diferentes estados de desarrollo larvario, y esos diferentes estados de desarrollo, digamos, que se cumplen en un periodo aproximadamente de 80 días, posteriormente sale el adulto y sigue el proceso del ciclo de desarrollo de esta plaga. Pero, ¿qué problema produce? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias. Primero que nada, cuando produce, los huevos salen de estas arditas de la mosquita blanca y a su vez emiten, segregan una mielecilla. Y esa mielecilla, a su vez, es un factor, ¿no es cierto?, de desarrollo de un hongo que es un hongo saprófito, que es un hongo parásito, que se llama fumagina, que al depositarse en las hojas también impide una buena fotosíntesis. ¿Qué significa eso? La planta, el ahora, con base al agua, la luz y el anidio carbónico del aire, y el anidio carbónico del aire, forma la fotosíntesis. Y al formarse esta película, impide este proceso que está relacionado con el proceso, con el crecimiento y desarrollo de la planta. De ahí que se afecten, en general, todo el desarrollo productivo del árbol. ¿Qué otros efectos puede producir? Cuando el ataque es muy fuerte, se empieza a producir una desfoliación, una caída de hojas. Por lo tanto, si tenemos menos hojas, también nos afecta el desarrollo, el crecimiento y desarrollo, por también tener una menor fotosíntesis. ¿Qué se puede hacer para esto? Primero que nada, tiene que hacerse un control general, una acción generalizada a través de todo el valle, con todas las medidas, de manera que todos los agricultores, todos los agricultores, puedan, digamos, emplear algunos métodos de control sobre esta mosquita, especialmente relacionado con lavado, ¿no es cierto?, con aplicaciones de algunos insectos, parásitos o predatores, que existen en este momento y que se pueden, digamos, utilizar. El agricultor no esté en condiciones de enfrentar solo esto, y se necesita, por supuesto, la acción del Estado. Esta es la lepra del Valle de Azapa. Yo soy una simple heredera de un previo, y me preocupo de que este valle, que yo nací acá, que sea fértil. Estoy viendo el daño que está produciendo, y eso lo he transmitido, he transmitido carta al Intendente, al SAC, a la Ceremia de Agricultura, ¿ya? Pero, pero a la vez, no tenemos respuesta, usted ve el resultado. Hay gente que está cortando el árbol. Mira cómo está, todo está negro. Mira acá atrás, blanco, lleno de huevo. Cientos de huevo, y no solamente una hoja, todo. Todo árbol parejo está con ese problema. Esto se alimenta del jugo de la hoja. Entonces el árbol quiere la fuerza, y no va a tener floración, no va a tener nada, si esto no se elimina. Nosotros necesitamos respuestas concretas, que se ataque en conjunto la plaga, porque yo he gastado millones de pesos para poder mantener mis olivos, pero el vecino es al lado. Pero es una catástrofe en el valle, y eso hay que entenderlo. Por lo tanto, a raíz de una reunión que tuve la semana pasada, precisamente con los agricultores, tomé comunicación con el director nacional del SAC, para señalarle que esto había que declarar una catástrofe. Desgraciadamente, el SAC no quiere intervenir en este tema. A mí me da lo mismo quien intervenga o no intervenga, pero aquí hay que declarar zona de catástrofe, agrícola, y en segundo lugar, esto no se saca nada con abordarlo de forma aislada por predio, porque está afectando a todo el valle, de tal manera que si no hay un plan de contingencia que aborde todo el valle, y así se lo ha señalado a las autoridades, este proceso va a ser irreversible. Y uno esperaría que las autoridades no reaccionen cuando se ha diseminado, en los niveles que se ha diseminado, sino que cuando parte una plaga, lo ideal es combatirla de inmediato para no tener los efectos devastadores que están teniendo hoy día. Y la verdad es que hoy día está afectando al 100%. La próxima semana viene a esta región el subsecretario de Agricultura. Yo espero que el subsecretario de Agricultura, de una vez por todas, aplique las medidas, declare zona de catástrofe agrícola, se reúnan y se organicen, a partir del Estado, de la autoridad, todos los agricultores para combatir este tema. Lo que ocurrió con la mosca de la fruta, es decir, aquí llegó una plaga, en un momento determinado con la mosca de la fruta, se organizaron y después de mucho esfuerzo logró superarse. Esto hay que actuar ahora, a pesar de que ya ha avanzado el 100%. Entonces uno esperaría que no ocurran estas cosas, porque afecta económicamente muy fuerte a una de las principales producciones que tiene el Valle de Azapa, en una zona como Arica, Perinacota, que además está en una situación económica bastante deprimida.